que implica una voluntad de siempre renovarse, siempre estar mejor. Entonces, por eso el símbolo que nosotros tenemos con tanta fe y tanta devoción del Niopan no es nada más un trocito de madera, es el símbolo de toda una cultura, de todo un pueblo, de toda una persistencia, una resistencia, una constancia enorme que ahora se ve aquí también y que hay que seguir siempre cultivando en la solidaridad, en la paz, en la transformación, en la defensa de los derechos, siempre, a toda costa, a cualquier precio, hasta el final, porque esto es realmente lo que hace a un pueblo grande, un pueblo orgulloso, un pueblo que sabe lo que quiere, pues que este gran símbolo de Xochimilco, que es parte de nuestra fe, sea también para ustedes el símbolo de una nueva etapa que ve transformación y que dé para los niños que están aquí una herencia nueva, igual a la que recibimos nosotros de nuestros antepasados. que el Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Podemos quedarnos en paz porque vamos a bendecir a los niños y las imágenes. Nuestra celebración ha terminado. Vamos a hacer un recorrido después a las instalaciones del mercado, con los que quieran quedarse, vamos a hacer un recorrido por las instalaciones del mercado, para los que quieran que bendigamos sus locales. Gracias por tu poder, ¿eh? Bien, entonces, 1 o 7 minutos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Va a ir haciendo el recorrido en la camioneta. Ya se tiene trazado un itinerario ahorita planeado ya. Gracias. 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 Gracias.